¿Por qué me encanta y por qué quiero que se queden? Porque es que lo que voy a decir, estoy seguro que no se los han dicho. Estoy totalmente convencido que ustedes tienen unos conceptos de historia de Venezuela y de filosofía que son terriblemente tediosos y aburridos. Estoy seguro que comienzan con unos españoles que eran la quinta esencia de la maldad y mataban a todos los que estaban a su paso, esclavizaban a todos, pasaban por Simón Bolívar, que era el tipo superbueno que agarra y mataba a los españoles y después llegaron los adecos y los compañeros malos y entonces ahora no sabemos en qué estamos. Yo sé que ustedes me han contado eso y eso no es verdad. Entonces por eso quiero que se queden, para que me escuchen y vean lo que yo creo muy humildemente que pasó y está en los libros que ustedes no les han leído. Quiero comenzar leyendo algo. Esto es rapidito, esto es lo único que voy a leer. Mi amigo, yo no me cansaré de repetirlo, ningún país del mundo ha pagado con más profusión los servicios que se le han hecho que el nuestro, pero la corrupción, la disipación, han dejado a muchos de ellos en una situación de que ahora no encuentran otro modo de libertarse que haciendo revoluciones. A costa del propietario honrado y pacífico, las ideas de Bolívar no son más que el pretexto, la comodidad de vivir de empleos es el verdadero móvil. Una revolución, este es el modo de vivir más conocido en nuestro país, dijeron para sí, los pueblos se han familiarizado tanto con ellas que ya no parecen crímenes. Si acaso lo que vamos a emprender no tiene el éxito que nos prometemos, un indulto, una completa amnistía nos librará del suplicio y en los días que dure el desorden, procuraremos robar todo lo que se pueda y con el botín viviremos hasta que llegue la oportunidad de hacer otro. En serio que esto no lo escribieron ahorita, en serio. Esto lo escribieron en 1835. Entonces yo creo, muchachos, que el problema viene de antes, ¿no les parece? Eso que les estoy diciendo lo escribió un señor que se llamaba Juan Vicente González, que es este señor, y creo que no tiene una foto actual, de hecho no tiene perfil intuitivo ni nada, es él. Entonces, ¿por qué es que el señor ahora ha escrito eso de las revoluciones que la gente hace solamente para robar y para quedarse con el poder y que son contra la ley, si eso es tan chévere? ¿Por qué? ¿Por qué entonces en el año 98 y en el año 99 la gente estaba tan feliz con esto de la revolución? ¿Será porque ese concepto de historia de Venezuela que nos han vendido no está bien? A lo mejor... ¿Ustedes todos los que están aquí son venezolanos? ¿En serio? ¿Vietnamitas eres tú? Yo escuché vietnamitas, yo digo, bueno, pero qué bueno, tenemos gente internacional. A ver, y bueno, ya que ustedes son venezolanos, ustedes me podrían a mí decir, porque quiero que esto sea participativo, ¿qué es ser venezolano? Sin embargo, quiero que se den cuenta que aun cuando el concepto es totalmente cierto, claro que lo es. Estoy seguro que cualquier habitante de cada parte del mundo diría probablemente lo mismo de su país. Si tú le preguntas a un colombiano, él lo diría con otro acento, pero diría algo muy similar. Y a lo mejor a un inglés lo diría con un acento mucho más embolado, y mucho más tranquilo y tomando probablemente té, pero te diría algo muy parecido. El problema es la identidad, que me encanta que lo dijiste. ¿Cuál es la identidad de ser venezolano? ¿Qué nos transforma en ser venezolanos y nos pone diferente de los colombianos, de los ecuatorianos, de los peruanos, de los españoles? Entonces, estoy seguro que alguno de ustedes me va a decir, bueno, porque aquí somos descendientes de Hueca y Puro. Somos descendientes de los indígenas. Y bueno, yo los estoy viendo a todos ustedes, y yo estoy viendo que ustedes se visten como gente occidental, estoy viendo que hablan una lengua europea, y ustedes creen, no sé, en Amalivaca. No saben quién es Amalivaca, pero saben quién es Jesucristo, ¿verdad? Bueno, yo creo que ustedes tienen alguna manera de decir que no son muy indígenas, ¿no les parece? O ustedes son indígenas todos. ¿Alguno de ustedes habla de Guayú? Incluso, lo más morenito, ¿ustedes hablan alguna lengua africana, o algo así, o manejan todo lo que fue contexto social de los africanos y cómo es ahora? Pero tampoco son españoles, ¿verdad? A mí me encanta ver esa cara de, bueno, ¿y qué me está hablando este? ¿Por qué me hace esas preguntas extrañas? Pero entonces, ¿qué es ser venezolano y qué no diferencia de lo demás? A lo mejor, después de esto que les voy a decir, después de este cuento que les voy a echar, se quedan con más preguntas. Pero a lo mejor se quedan con alguna certeza. ¿Ustedes se acuerdan de esto que tanto hemos comentado y que tanto habla la gente en todas las aulas, de que antes éramos españoles? ¿Se acuerdan de eso? De que llegaron los españoles para acá, con su manera de hacer las cosas, mataron a los indígenas, esclavizaron a los negros, que malos son los españoles. Bueno, ¿y cuándo dejamos entonces de ser españoles? Ahora bien, nosotros aquí pertenecíamos o estábamos bajo el dominio de los monarcas españoles, porque no existía el concepto de Estado español. Entonces, a través de lo que fueron las gulas alejandrinas, le dieron esta parte del mundo a la monarquía legítima española. Napoleón Bonaparte invadió España, era ilegítimo. Por lo tanto, entonces, ¿nosotros qué éramos? ¿A quién le debíamos su misión? ¿Qué íbamos a hacer? Entonces, el 19 de abril de 1810, nosotros decimos, nos declaramos independientes de los franceses, pero somos muy españoles y queremos muchísimo a nuestro señor y rey don Fernando VII. Eso no se los dijeron, ¿verdad? Búsquensela, es divertidísimo, búsquensela. Ahora bien, en efecto, fuimos los primeros que nos dimos un autogobierno. Fuimos los primeros. Pero fue el 5 de julio del año 1811, cuando nosotros nos declaramos independientes y decimos que somos otra cosa, que no somos españoles, somos algo más. Somos venezolanos y somos irremediablemente libres. A pesar de que esa es la parte menor que cuentan de la historia de Venezuela, ¿ustedes saben si allí hubo alguna, no sé, alguna pistola, algún acto bélico, o solamente fue un momento en que los civiles dijeron que tenían que ser libres? Fue solamente un acto civil. Es como que estamos aquí todos nosotros reunidos y decimos, vamos a hacer una república. La república de este salón. Entonces, bueno, aquí somos todos libres, todos firmamos y ya somos libres. ¿Ustedes saben quién fue Francisco de Miranda, verdad? Seguro que todos ustedes saben quién fue Francisco de Miranda, ese señor alto, el pigado que tenía un zarcillo en la oreja y que había luchado en todas las revoluciones, que era muy atractivo y sale en películas hoy en día. ¿Ustedes saben quién fue Bajer Marrocio? ¿Ustedes saben quién fue Francisco de Miranda, no, Miguel José Sanz, Cristóbal Mendoza, Simón Bolívar, la piguera. Aquí, mis queridos amigos, en los años 1810 y 1811, los civiles, los abogados, los filósofos, los letrados, se dieron cuenta, los médicos, vamos a llamarlos las personas ilustradas, se dieron cuenta que esto era otra cosa y que podíamos ser libres, que no teníamos por qué seguir sujetos al poder absoluto de ningún députa. Y de este modo, entonces, pasa el 5 de julio de 1811. Francisco de Miranda llega ese mismo año, llega muy posteriormente. Cuando llega Miranda, en ese año, él se tiene que unir a la revolución que ya había iniciado, pero no una revolución con este tinte terrible que le daban en esa época, en los años posteriores, sino una revolución a través de la cual se podía crear una república civil, una república en la cual los militares no dijeron absolutamente todo lo que tenía que pasar, como pasaba en esa época. Ahora, bueno, no sé si ahora pasa, estoy muy seguro. Lamentablemente, nuestra primera república cae. Cae, producto de lo que fue Domingo de Monteverde, vienen las guerras independentistas, y aquí conoce la figura de Simón Bolívar. Es aquí cuando conocemos a Simón Bolívar. ¿Y saben cuál es el primer acto de Simón Bolívar? El primer acto importante, por lo menos. Francisco de Miranda capituló en el año 1812. Eso es una rendición. O sea, Francisco de Miranda se rindió entre los españoles. Él le firmó una capitulación en la cual, bueno, está bien, nos rendimos y listo. La pre-capitulación se hizo en San Mateo y la capitulación fina se iba a hacer en la ciudad de Caracas. Y le iban a firmar Domingo de Monteverde y Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, un hombre ya de 60 años, no es este buen mozo que ustedes saben de los 30, es un hombre ya realmente viejo, está en la Senectú, no esperó a Monteverde, agarró el tesoro, el tesoro, vamos a llamarlo el tesoro de la nación, se fue hasta el puerto de la Guardia, lo fue indiéndole a Estado Vargas, y se iba a ir, dejando aquí a todas las personas, para comprar más armas, buscar mercenarios, y seguir con la revuelta. Ahora bien, mientras Miranda se iba a ir, todos los que se quedaban aquí, se quedaban a expensas de los españoles. Uno de los que se quedaba aquí, que era Simón Bolívar, se puso muy bravo, se puso bravísimo. Era un muchacho de 20 y tantos años, y salió a caballo, desde Caracas, con una pistola para fusilar a Francisco de Miranda por cobarde, porque él decía que Miranda era un cobarde. Y cuando Bolívar va a fusilar a Miranda, lo detienen los gobernadores republicanos, o nuestros gobernadores de La Guaira, porque le dicen, no, ya pactamos con Monteverde, le vamos a entregar a Miranda, y él nos perdona a todos nosotros, entonces no vayas a matar a Miranda. Esta es la razón por la cual Simón Bolívar no mata a Francisco de Miranda. Entonces Miranda lo mandan a Cádiz, a la presión de la Carraca, y ustedes saben, esta pintura en la cual sale Miranda, con los libros atrás. Sí, no, Miranda es lo que se llama, vamos a llamarlo, era una especie de preso político. Eso yo sé que ustedes no están familiarizados con el concepto, pero como ya no hay preso político, ya nosotros superamos eso, yo creo que no. Pero Miranda, tenía dos mayores gamos en la prisión, Miranda podía salir de tirar las piernas e incluso decir que comían. O sea, era un preso que tenía alguna clase de élite dentro de la Carraca. Por lo tanto, la pintura que hace Arturo Michelena, que todos ustedes han visto, que era hace un siglo después, está falseada, claro. Es como para intentar martirizar aún más a Miranda, que claro, estaba preso, a nadie le gusta estar preso, pero bueno, no estaba tan mal. Por el contrario, a todos los otros hombres que hicieron la revolución, a los civiles, que no eran militares, los mandaron a Cádiz y después de Cádiz los mandaron a Ceuta, en África. Los mandaron desnudos y llenos de estiércol y estuvieron allí pasando bastante trabajo y necesidad. Entre ellos estaba Juan Germán Rocio, entre otros grandes civiles. No les voy a hablar de Juan Germán Rocio porque es que duraría aquí hablando muchísimo tiempo y quiero contarles otras cosas. Pero básicamente don Juan Germán Rocio fue el que redactó el acta del 19 de abril de 1810, fue el que redactó el acta junto con Francisco Iznardi del 5 de julio de 1811, fue uno de los principales redactores de la Constitución Federal de 1811, nuestra primera Constitución. Juan Germán Rocio fue el mentor de don Andrés Bello, Juan Germán Rocio fue el mentor de Francisco Javier Llanes, Juan Germán Rocio fue un hombre realmente increíble, que gracias a la civilidad pudo salir de la cárcel. Y nada más les cuento cómo salió Juan Germán Rocio de la cárcel para entrar a otro tema. Cuando Rocio lo mandan a África preso, él que nunca había empuñado un arma en su vida decide escaparse y se escapa de Ceuta hacia Gibraltar que estaba en Dominio Inglés y le dice al gobernador inglés usted tiene que garantizarme los derechos que yo tengo por el mero hecho de ser un ser humano porque el monarca español me ha vulnerado la capitulación en la cual nosotros no rendíamos y él no nos iba a hacer nada. Porque a ellos los mandan presos a África porque Domingo de Montevideo dice que son reincidentes. Ah, pero ¿cómo que somos reincidentes? Son reincidentes porque están pensando en volver a hacer otra vez la revolución esta. Menos mal que ahora ya la gente normalmente en presa por lo que piensa. Pero en esa época sí. O sea, decían que tú pensabas algo y te mandaban preso. Menos mal, ¿no? Que ahora no pasa. Entonces manda Juan Germán Rocio le dice esto al gobernador inglés y el gobernador inglés ¿saben qué les dice? Pues te vas otra vez a Ceuta porque yo no me meto en problemas con los españoles. Y lo mandaron preso. Juan Germán Rocio entonces escribió lo que los abogados llamamos actualmente un recurso de avias corpus. Él, de hecho, le puso el título de avias corpus que es un recurso o una queja contra la vulneración de la libertad personal de nosotros. Se lo mandó a Reingles. El Reingles consideró que tenía razón. Habló con el monarca español. Y Juan Germán Rocio salió libre. Así. Claro, eso ustedes no se lo han contado porque es que él no salió con unas pistolas y dijo vuelvan caras, ¿no? O no dijo cosas como esa. Él dijo un recurso de avias corpus totalmente antipopular. Claro que sí. Entonces, Juan Germán Rocio escribió preso en la carraca porque él no tenía libros mientras Miranda tenía su biblioteca personal o muchos libros él no tenía libros. Escribió El triunfo de la libertad sobre el depotismo y solamente de citas textuales de la Biblia porque con él estaba preso el canónico corteje de Madariaga. Y este padre se salía de la Biblia de memoria y entonces le dictaba las citas. Y él publica entonces en el año 1817 en la ciudad de Filadelfia El triunfo de la libertad sobre el depotismo y este año se cumplen 200 años de eso pero no estamos pendientes de eso. Estamos pendientes de otras cosas en Venezuela lamentables. Sí, estamos pendientes de señores como Zamora pero no voy a hablar de Zamora me niego a hablar de él hay mucha gente que no nos enseñó en fin este fue el inicio de nuestra república algo meramente civil civiles como ustedes ustedes que no son militares así comienza Venezuela. Venezuela comienza entonces como estas personas que quieren ser libres que no están supeditadas a ningún poder absoluto la venezolanidad está totalmente ligada al republicanismo la venezolanidad está totalmente ligada al antitotalitarismo porque en uno de los fragmentos de este libro de José Germán Rocio él dice cualquier sociedad que obedezca a lo que diga un solo hombre no son ciudadanos sino que son esclavos por eso yo supongo que tampoco le hará mucho de él por eso es posible sí él decía cosas como esa él tenía el tupe de decir cosas como que cualquier hombre que considere que tiene siempre la razón y que pretende imponer la misma a todos los ciudadanos es un tirano y por lo tanto hay que sacarle el poder y el pueblo está habilitado para hacerlo por eso es que yo creo que no lo han leído mucho pero bueno ya vieron lo que creía Juan Vicente González en el año 1835 ya vieron como iniciamos como nación entonces vamos a comenzar con lo nuestro la rebelión civil y la rebelión militar como la historia de Venezuela que ustedes le han contado nada más se trata de puras rebeliones militares y yo no se las voy a contar yo la doy por materia vista ustedes ya saben quien fue ese quien Zamora ustedes ya saben quien fue Joaquín Crespo Antonio Juan Blanco Castro Gómez y todos estos señores militares o que eran no se caudillos y les gustaba que se hiciera lo que ellos dijeran y tenían sus pistolas estos señores tampoco les había hablado de Bolívar en serio ya les hablé les conté un poquito no les voy a hablar de eso todo eso es decir la naturaleza se opone todo eso es que si mi muerte contribuye todo eso ya eso ya pasó que es la rebelión uno de ustedes me puede decir a mi que es rebelión no todos a la vez porque no los escucho sé cálmense tú que no hables tanto ya va no entiendo no los puedo escuchar porque todos quieren hablar a la vez pero entonces la rebelión básicamente es un acto a través del cual consideramos que no estamos de acuerdo con determinada manera de hacer las cosas nos declaramos en rebelión decimos que no estamos de acuerdo ¿por cuál razón? puede ser incluso por la más poderosa de todas las razones porque no les da la gana eso es una gran razón cuando ustedes le pregunten eso a las señoritas por lo menos cuando las invitan a salir a algún sitio le dicen vamos a tal sitio ustedes dicen no quiero ir ustedes están totalmente habilitadas porque es un derecho humano a decir porque no me da la gana y eso no es el grosero eso es un derecho humano serio ya hemos siglos peleando por él ahora bien mientras la rebelión militar se trata de que unos individuos quieren tomar el poder a través de las armas porque si y punto y quieren instaurar una suerte de orden militar la rebelión civil no parece lo mismo ¿por qué? la diferencia es más clara las rebeliones civiles las hacen los civiles eso es un hecho las rebeliones civiles no las hacen los militares porque entonces se llamaría rebelión militar lo segundo los militares ¿qué usan para hacer sus rebeliones? usan tanquetas usan armas de fuego cuyo nombre no conozco yo sé que es un fal porque me acuerdo que un monarca uno de estos monarcas nuevo creo que se llamaba Hugo I uno de estos monarcas salía en la televisión de su país con un fal que usa los civiles para rebelarse yo creo que ustedes han visto últimamente cómo se rebelan los civiles estos escudos que usan esos muchachos en la protesta esos guantes o manoplas que usan ellos para devolver las bombas lacrimógenas a ustedes les parece que tienen la misma entidad violenta que tiene una tanqueta entrando en Miraflores entonces aquí vamos con esto hasta el fin lo que se puede llamar la teleología cuál es el fin de la rebelión civil y cuál es el fin de la rebelión militar en este país donde fue monarca Hugo I Hugo I fue monarca desde el año 98 en ese país fue monarca hasta que murió murió y entonces ahora dicen que Hugo I vive para siempre no sé eso es un país muy cercano ustedes no tienen poder conocer esa historia porque ustedes no viven allí ustedes viven en un país decente en el cual hay democracia en ese país Hugo I antes de ser electo como monarca todopoderoso el señor intentó entrar al palacio de gobierno con una tanqueta porque quería el poder solamente que él perdió porque Hugo I era un poco cobarde dice la gente entonces él se rendía cuando él lo daba golpe de estado en cambio cuál es el fin entonces de la rebelión civil de verdad estos muchachos que tienen sus manoplas sus cuestiones sus escudos ellos creen que van a poder derrotar a la tiranía de esta manera o solamente quieren dar el ejemplo y declararse resistencia piensen los civiles incluso en esta en esta suerte de conferencias nos estamos revelando porque estamos diciendo que no estamos de acuerdo con lo que está pasando pero como nosotros no contamos con las armas de fuego nosotros estamos hablando de esto porque creemos que podemos hacerlo mejor o sea se dice cuenta que la rebelión civil y la rebelión militar no es lo mismo lamentablemente cuando los militares entran en cualquier rebelión imponen su manera de pensar por como quieren hacerlo y en Venezuela eso nos hemos vivido muchísimas veces pero como yo sé qué historia de Venezuela les han echado a ustedes entonces vamos a hablar de una historia de Venezuela que ustedes no le han echado que es la historia de los civiles entonces vamos como títulos interesantes el carácter rebelde en la historia de la civilidad venezolana 1810 a 1998 de la república modelo a la consolidación democrática iniciamos como una república en el año 1810 aún no somos totalmente libres pero en el año 1811 ya comenzamos como una república meramente civil sin embargo como les he explicado lo que hizo la guerra civil hola bueno vamos a llamarlo guerra civil a mi me gusta llamarlo guerra civil porque creo que todas las guerras entre todos los hombres no podemos llamarlas de otra manera pero bueno esta guerra de independencia ocasionó que los militares tomaran la preponderancia y esta es la razón por la cual se no volvió a hacer declarar dictador después Bolívar abandona el poder pero aquí vemos un gran componente militar sin embargo en el año de 1830 comienza Venezuela como tal ya somos libres de España tanto institucionalmente como por la fuerza y al ser libres de ellos entonces hacemos el congreso de Valencia en el cual decimos que también queremos ser libres de Colombia porque nosotros nos habían pegado a la república de Colombia como un departamento éramos como una provincia de Colombia y no nos gustaba mucho la idea porque nosotros como que fuimos los que comenzamos con todo este rollo los libertadores la mayoría eran todos casi todos venezolanos entonces como que la capital no estaba aquí no nos gustaba mucho la idea entonces hacemos el congreso de Valencia estamos muy bravos con Bolívar estamos tan bravos que en el acta del congreso de Valencia que le da nacimiento a Venezuela expulsamos de por vida hacemos Bolívar y decimos sin modo José Antonio la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Blanco Ponte todos esos apellidos que tenía está fuera de Venezuela está expulsado de por vida Venezuela comienza y Venezuela comienza de esta manera eso tampoco se lo han contado a ustedes los que viven en la República Bolivariana de Venezuela Venezuela comienza precisamente porque se separa del bolivarianismo y con esto no quiero que se entienda como que yo estoy hablando mal de Simón Bolívar o no Bolívar fue un hombre que tuvo un contexto histórico hizo determinadas cosas grandes cosas pero también hizo cosas que no estaban bien y ningún hombre puede ser endiosado es lo que yo considero hay que decir las cosas que hicieron buenas o malas entonces Venezuela comienza en el año 1830 como tal el primer presidente constitucional de la República de Venezuela es el que me diga Simón Bolívar le voy a pedir que se salga fue José Antonio Páez a ellos si lo conocen ese es el que sale con unas lanzas y unas cosas y vuelvan caras y era un llanero y tenía un bigote y ese el Pancho Villa venezolano a ese si lo conocen José Antonio Páez a pesar de esto él se quita las armas y quiere por todos los medios intentar que seamos una república civil lo intenta y es por esto entonces que cuando Páez se le acaba su gobierno se separa del poder se le acabó el periodo constitucional y él se fue eso no es extraño cuando la gente se le acaba el periodo se van dejan de ser presidente vienen otros en serio aquí pasa porque estamos viviendo una república democrática pero en ese país que les estoy comentando donde Hugo primero era rey ahí no Hugo primero y después sus descendientes entonces después de Páez el próximo presidente de Venezuela es un civil es el doctor José María Vargas y todos ustedes me miran Vargas ese no fue un doctor y ese no fue un estado ¿no qué es eso? ese fue un señor ahí ¿no? sí fue el doctor José María Vargas ahora bien Vargas estaba planteando un gobierno civil evidentemente un gobierno en el cual los militares estaban sujetos a lo que los civiles los ordenaran hacer como debe ser pero resulta que entonces todos estos señores que llevaban peleando tantos años en las guerras de independencia estos militares ellos consideraban que ellos eran los que tenían los derechos sobre todo porque ellos eran los que habían peleado en las guerras ¿cómo los civiles van a hacer algo? entonces pasa algo muy curioso estas uniones raras en la historia de Venezuela ya Bolívar había muerto entonces los bolivarianos y los antibolivarianos todos militares se unen para tumbar a Vargas solamente porque era civil entonces uno de estos señores terribles se llamaba Pedro Carujo si un militar de nombre de Pedro que es malo eso pasa a veces ¿no? este señor Pedro Carujo se acerca a donde vivía el doctor José María Vargas le secuestra junto con una cuerda de malandro se meten en su casa secuestran al doctor Vargas y al vicepresidente y entonces Carujo sienta a Vargas delante de él Carujo se saca las pistolas del cinto las pone encima de la mesa y le dice a Vargas renuncie renuncie Vargas le dijo no y entonces Pedro Carujo lo apunta con las pistolas y le dice estas frases paradigmáticas que que se escuchan aún hoy en día en esta república que les digo o en esta monarquía que les digo mire doctorcito mientras usted estaba estudiando medicina en todas las de Europa en nosotros los hombres de verdad los militares estamos aquí partiéndonos el pecho por la república el mundo es del hombre valiente renuncie y entonces Vargas muy tranquilamente le dice usted está totalmente equivocado general el mundo no es del hombre valiente el mundo es del hombre justo y honrado y yo no voy a renunciar y Vargas no renunció eso puso Pedro Carujo muy bravo ¿no? Páez el vilipendiado actualmente José Antonio Páez vuelve de donde estaba él arma un ejército y logra dar el golpe no fue un golpe realmente logra acabar la revolución de las reformas entre los cuales estaban las principales cabecillas eran Pedro Carujo Santiago Mariño José Tadío Monaga entre otros Vargas entonces nuevamente implantado en el poder y Vargas exige la pena máxima para todos estos militares vagabundos que vulneraron la constitución pero resulta que los perdonan casi todos y Vargas entonces bastante molesto dice entonces voy a renunciar y ahí es cuando José María Vargas renuncia una de las cosas que dice Vargas al respecto es que Venezuela se ha de convertir en una república militarista por eso por ese perdón que le habían dado a los militares posteriormente viene nuevamente Paez en la presidencia viene también el general Carlos Sublet que son militares que se comportaban como civiles no abusaban del poder militar pero después a uno de estos señores que perdonaron en esta revolución llega al poder entonces José Tadío Monaga decía que la constitución era un librito que servía para todo en serio que eso no es nuevo ¿vieron? no es nuevo eso ya lo pensaban en esa época Monagas entonces pensaba que las constituciones eran un librito que servía para todo entonces Monagas lo que hacía era poner a todos sus familiares en los mejores cargos del gobierno para que robaran bastante en serio para que robaran bastante a todos sus amigos también los colocaba en el gobierno o en diferentes partes como en la economía para que hicieran grandes negocios si vieron que no es una cosa que se inventó ahorita esto viene desde que comenzamos y bueno Monagas manejaba esta manera de hacer política imponiendo lo que él decía y todos sus amigos y todos sus familiares robando de las arcas públicas entonces el congreso lo que hoy en día sería aquí la asamblea nacional decide hacerle una moción de censura sacar a Monagas del poder cuando se van a reunir ese día el 24 de enero del año 1848 Monagas arma a los colectivos no eran los colectivos no eran los círculos porque Monagas decía que todo esto lo hacía por Bolívar porque fue el primer bolivariano de la historia de Venezuela en serio el primero que dijo hay que traer a Bolívar Bolívar tiene que volver porque las ideas de Bolívar porque Bolívar fue el primerito entonces bueno el arma a los monaguistas vamos a decir a los monaguistas y los monaguistas entran ese día al congreso le caen a palo a todos los diputados matan a tres diputados dos de ellos estaban en contra del gobierno muy muy férreamente entre ellos estaba el gran santo Michelena civil una vez más se los voy a decir esto no es nuevo en lo absoluto porque entonces después Monagas ese mismo día en la noche dice Dios que cosa tan espantosa ha pasado como se le ocurre a esa gente hacer algo tan feo la república está en desorden yo no puedo permitir esto yo como el jefe de estado voy a hacer que vuelva otra vez la paz llamo a todos a la paz vengan todos diputados vengan yo los voy a proteger de esos hombres malos que le cayeron a palo que espantoso entonces lamentablemente casi todos los diputados fueron al congreso y convalidaron la terrible tiranía de José Tadío Monagas que cambió la mentalidad venezolana para siempre la tiranía que fue la que enseñó a los caudillos siguientes porque todos los caudillos siguientes hicieron lo mismo a través del pensamiento de Bolívar y de una suerte de heroísmo agarrar todos los poderes para sí para hacer revoluciones corruptas él fue el primero Monagas llama a todos los diputados casi todos van pero hay un diputado que dice este diputado un civil dice pues entonces diganle al general Monagas que va a tener que venir y matarme y llevar mi cuerpo entonces al parlamento porque Fermín Toro no se prostituye y ese fue Fermín Toro una vez más se los digo yo sé que para ustedes Fermín Toro nada más es un liceo porque se los enseñaron o Fermín Toro no sé existe alguna clase de problema que ustedes saben que existe un hombre que se llama Fermín Toro pero no saben quién era porque eso no se lo cuentan no les interesa contarles eso Fermín Toro se separa de la política mientras está vamos a llamarlo la monarquía de Monagas lo que es conocido como el monagato fueron 10 años terribles poco más de 10 años terribles Fermín Toro se separa de la política él dice yo no puedo estar gobernando con un malandro como es Monagas y en el año 1858 10 años después que Monagas manda que le caigan palo a los diputados entonces a Monagas le dan un golpe sus mejores hombres entre ellos estaba Julián Castro le dan un golpe de estado el golpe de estado se zangó con lo que se conoció como el protocolo de Urubia porque es que resulta que cuando le dan el golpe de estado a Monagas adivinen que hicieron los opositores también había dos bandas se pusieron a negociar entonces bueno ¿qué hacemos? negociamos con los monaguistas o no negociamos con los monaguistas ¿cómo hacían? no hay que perdonar la vida a Monagas no fue tan malo nada más robó asesinó pero Monagas no fue tan malo bueno el protocolo de Urubia vulneró la soberanía venezolana y entonces Wenceslao Urubia que fue el señor que firmó esto porque le pagaron que está en el Panteo Nacional con ese otro como Monagas también está en el Panteo Nacional como Zamora Juan Germán Rocio no está nada para decirle él no está y Wenceslao Urubia tiene el Panteo Nacional al lado de Fermín todo lo que tuvo que entonces llegar a solucionar el problema con el protocolo Urubia porque bueno vulneraba la soberanía nacional y entonces los ingleses y los franceses nos iban a invadir una cosa espantosa pues sí ahí está Wenceslao Urubia está Monagas que tiene una estatua en el Panteo Nacional que bueno esa es nuestra república entonces el problema no viene desde hoy sacan entonces a Monagas del poder pasa el protocolo Urruta que es una cosa espantosa y el país no tenía institucionalidad ya nadie se creía esto de la república gracias a lo que Monagas hizo creíamos que nada más tenía que venir para acá un hombre fuerte como el libertador y no solucionara las cosas que mal que Bolívar estaba muerto Monagas ese solucionó Páez también que bueno y comienza entonces como tal el caudillismo venezolano unos señores que decían que Bolívar los había mandado no un pajarito Bolívar lo de pajarito es nuevo eso sí es nuevo eso no estaba en la historia de Venezuela entonces llegan estos señores y comienzan a matarse entre sí y esto desencadenó la terrible guerra federal guerra federal fue un conflicto muy malo para Venezuela que nos sumió en lo peor de la incultura como nación y allí es donde sale el gran nombre de Zekiel Zamora ¿saben qué dice Zekiel Zamora cuando ella por ahí mata gente? vamos a matar a todos los que sepan leer y escribir o sea ustedes estarían muertos pero somos zamoranos ¿no? somos zamoranos pero no sé esto me parece muy extraño porque cuando tú escribes que eres zamorano es porque sabes leer y escribir y Zamora decía que había que matar a todos los que supieran leer y escribir esta pregunta yo me la hago a veces no entiendo pero bueno vamos a seguir y la guerra federal entonces hace que se cree la constitución federal y entonces el señor Juan Crisóstomo Falcón es el amo de Venezuela el nuevo caudillo ¿saben Falcón no? Coro ¿a ustedes no les parece esto curioso en Venezuela? Estado Bolívar militar Estado Azuategui militar Sucre militar Monagas si Monagas tienen un estado también para ellos militar Falcón también antes estaba el estado Bermúdez militar Miranda militar nada más hay un estado de un civil que es Vargas y chiquitico y que pusieron ahí y que ahí nació ahí nació un doctor curioso ¿no? entonces ustedes lo creen en niños y ustedes en niños siempre se dan cuenta bueno ¿y por qué se llama este estado así? cuando uno está en la etapa que uno pregunta todo ¿por qué se llama eso así? por este militar y ya de una vez como que asociamos a los militares a lo bueno ¿no? una vez más que raro son preguntas que yo me hago pues bien esto pasó Falcón no quería gobernar Venezuela le daba muchísimo fastidio él después que hace la revolución dice pero qué fastidio esto de gobernar o sea no era nada más pelear y robar es que gobernar o sea hay que hacer leyes y que fastidio no, no, no fastidio entonces él delega es un señor que se llama Antonio Gomán Blanco el poder y Gomán Blanco nada más en ese entonces es como su especie de de secundón pero Gomán Blanco le agarró tanto cariño al poder que después por los próximos 20 años 30 años va a ser el que va a tener todo el poder de Venezuela lo que pasa es que Gomán Blanco no siempre era el presidente él se estaba tan aburrido que se iba a París y entonces nombraba otro presidente entonces él modificó la constitución en ese momento para que nada más tuviera muy pocos años el presidente y entonces él después de 2, 3 años volvía quiero ser presidente de nuevo nómbrame y así fue que pasó ese es el siglo de los caudillos del siglo XIX que marcó nuestra historia y marcó nuestra manera de pensar llegamos al siglo XX Cipriano Castro el Gocho por excelencia entra a Venezuela viniendo de Colombia entra con su compadre el alma Juan Vicente Gómez se quería mucho entonces entra en el golpe de estado al presidente Ignacio Andrade y también Cipriano se encuentra otra vez con la misma cuestión hay que gobernar sí o sea las revoluciones no son nada más para dar un golpe de estado y robar una vez que estás ahí tienes que gobernar entonces él vivía por ahí bailando salía en cadena nacional o no no bien bueno pero él vivía bailando o sea él hacía de todo menos gobernar Cipriano Castro no ¿a quién? a Hugo Primero pero es que aquí no pero Hugo Primero no es de aquí eso es de una república de gente que no es ella aquí somos todos ciudadanos aquí democracia ¿no? creo bueno entonces el general Cipriano Castro tiene que gobernar pero él quiere hacer otras cosas sin embargo entonces salen sus discursos políticos a decir porque Bolívar porque Bolívar hizo esto porque Bolívar era un hombre de verdad el único hombre que había Bolívar, Bolívar, Bolívar así como todos los otros caudillos anteriores Bolívar, Bolívar, Bolívar y la gente sí Bolívar claro que sí Bolívar vamos Bolívar bueno este señor como era muy liviginoso él abusaba diariamente de niñas en la ciudad de Caracas cuando estaba aquí niñas de 11, 13 años que le gustaban las niñas de esa edad él termina con con un malestar creo que pueden ser considerados hoy en día como una especie de cáncer de próstata algo así él tenía un cáncer importante entonces él tiene que irse a ver al extranjero y le dice a su compadre Juan Vicente Gómez compadre le dejo la presidencia cuando yo vuelva usted me la retorna y Gómez le dijo claro compadre váyase váyase y yo aquí lo estoy esperando pero por favor sálvese la república lo necesita claro Gómez no lo dejó entrar más nunca lo dejó morirse de hambre en las islas del Caribe y Gómez se quedó siendo el amo del poder hasta que se murió cosa que pasa eso fue en el año 1908 Gómez mandó hasta el año 1935 pero Gómez tiene una gran particularidad Gómez era un caudillo que mató a todos los otros caudillos entonces nos quedamos en caudillo o sea ya no venía uno con su gente y él lo mató Gómez creó el ejército nacional antes no había antes era yo buscaba una cuerda de amigos y ya somos una revolución y vamos para allá entonces le poníamos un nombre revolución liberal revolución bolivariana una revolución de esas que no tiene ningún sentido bueno una de esas Gómez crea el ejército Gómez mata a los otros caudillos Gómez crea las academias a Gómez le encantaba la gente inteligente en serio entonces él agarraba y a toda la gente inteligente la ponía en puestos muy muy buenos como presidente porque Gómez no siempre fue presidente él no le gustaba Caracas de hecho él vivía metido en el estado de Aragua entonces él agarraba y elegía presidente el doctor José Gilford la gran eminencia sea presidente yo soy el jefe del ejército qué bueno lo que hace falta Victorino Márquez Justillo sea usted el presidente ese fue Juan Vicente Gómez claro cuando se acababa la vida de Juan Vicente Gómez qué hacer y entonces llega el general Eleazar López Contreras el próximo presidente de Venezuela luego viene Isaias Medina Garita dos militares pero dos militares que intentan traer la civilidad que intentan traer la democracia pero entonces Isaias Medina Garita que estaba intentando que la cuestión no fuera no fuera de golpe no fuera duro el 18 de octubre del año 1945 ahí no entiende yo en el golpe estaba Isaias Medina Garita los adecos los adecos en ese entonces eran un partido de extrema izquierda eran comunistas en serio eran muy comunistas ustedes leen la doctrina de la acción democrática que escrita por el maestro Lulbertrán Puerto Figueroa y es comunista bueno pero en esa época los comunistas no estaban tan mal porque la gente aún no sabía que era el comunismo después los adecos se dan cuenta y modifican su doctrina hasta llegar a la suerte de socialdemocracia que ellos tenían pero en ese entonces ellos se vuelven amigos de los militares y una unión cívico-militar que no fue una unión cívico-militar fue una revolución militar le dan el golpe de Estado y se desmedinan a Isaias Medina uno de los que estuvo en esa revuelta militar uno de los principales cabecillas fue nada más y nada menos que Marcos Pérez Jiménez Marcos Pérez Jiménez estaba en el palacio de Miraflores y estaba con Medina Angarita pero era uno de los que estaba haciendo la revuelta cuando Medina Angarita se da cuenta que Pérez Jiménez es uno de ellos lo mandan en la mazmorra de Miraflores Medina entonces intenta calmar los ánimos pero se da cuenta que va a tener que matar a venezolanos muchos venezolanos para poder acabar la revuelta en ese momento que hizo Medina Medina bajó hasta las mazmorras de Miraflores se sacó el sable y se lo dio a Pérez Jiménez y le dijo me rindo yo no voy a matar al pueblo de Venezuela si hay militares que pueden hacer eso en serio lo hizo Medina prefirió rendirse antes de matar al pueblo y entonces Pérez Jiménez toma el sable y bueno lograron conseguir lo que querían el poder como habían pactado con la acción democrática entonces el presidente como tal de esa junta de gobierno de esa junta transicional es don Rómulo Betancur ese señor que ustedes ven con la pipa ese señor con la ceja levantada siempre ese señor civil que fue don Rómulo por ese entonces se hacen las primeras las primeras elecciones como tal que tenemos en el país y es electo presidente don Rómulo Gallegos don Rómulo Gallegos tenía entre los los que estaban principalmente con él allí como militares en los principales cargos de la milicia a Marco Pérez Jiménez y a Carlos Delgado Chalbó adivinen qué pasó le dieron un golpe de estado claro un civil no puede mandar entonces le dan el golpe de estado a don Rómulo Gallegos y se monta la junta militar presidida por Carlos Delgado Chalbó y ahí estaba Pérez Jiménez Carlos Delgado Chalbó muere en circunstancias muy extrañas y el amo absoluto de Venezuela en esa letra va a ser Marco Pérez Jiménez saben lo que dicen ese es Pérez Jiménez que no hace falta que venga un Pérez Jiménez hay que solucionar ese es el que hace falta no estos señores vagabundos eso que ustedes han escuchado ese es Pérez Jiménez entonces a Pérez Jiménez en el año de 1958 también se le revelan dos guarniciones él tenía todas las otras guarniciones las guarniciones que se revelan son las guarniciones de militares jóvenes y Pérez Jiménez puede acabar la revuelta pero iba a tener que matar a todos los militares jóvenes y Pérez Jiménez entonces agarra se llevan las maletas de dinero no se va a decir dinero se va a decir a pasar trabajo para Europa no Pérez Jiménez entonces se lleva dinero y dice yo me voy porque yo no mato cadentes es una suerte de honor no se si se dan cuenta estos militares tenían honor estos militares por lo menos jamás mandaría que hicieran estas represiones que hay en la protesta actualmente no ellos renunciarían primero porque tenían honor primero se va y listo y vienen 40 años de democracia ¿se acuerdan cómo era? aquí hay gente muy joven pero era chévere en serio o sea tú podías decir lo que te daba la gana había presidentes que eran unos vagabundos pero entonces llegaban los tribunales y le decían que estaba mal o los asambleístas le decían que estaba mal y no nos mandaban a meter presos en serio si yo sé que es extraño pero podías hacer esta clase de cosas estos 40 años de democracia que tuvimos en la república lamentablemente vamos a decir que no fueron fueron estables pero se permitieron muchas cosas ¿se acuerdan lo que le leí al principio? vamos a hacer revoluciones al final no importa nos van a perdonar y mientras vamos a robar todo lo que podamos bueno había un señor que por lo visto estaba muy enamorado también de la figura de Bolívar y de la figura de todos estos vagabundos militares y que por lo visto sabía esto que siempre tenías asegurado el perdón y este señor contribuye a la crisis que tuvo el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez a dar los golpes de Estado este señor se rindió ¿no? claro se rindió o sea él se rindió no no ustedes a lo mejor ustedes a lo mejor lo pueden conseguir sale él amarrado por ahora él se rindió él sale así porque se rindió él no se hizo matar por la libertad él cuando dijo que lo iban a matar se asustó como todos estos machotes ¿no? ¿saben un cuento de Ciprino Castro? por lo menos Ciprino Castro era el tipo más macho del mundo una vez hubo un terremoto en Caracas y agarró un paraguas y se lanzó por el balcón porque le dio mucho miedo y todos se rieron de él porque él era muy valiente bueno estos valientes por lo general son así la gente valiente es así se rinde le da miedo bueno Carlos Andrés Pérez muy muy particularmente es la opinión que yo tengo él tenía muchos enemigos políticos y se unen y lamentablemente la decisión que toma la Corte Suprema de Justicia contra él no la veo muy política la veo más política la veo como que querían sacarlo del poder y Carlos Andrés Pérez entonces es cesado del poder a través de una decisión judicial pero esto nos trajo un grave daño institucional tuvimos tres presidentes entonces en muy poco tiempo tuvimos a Carlos Andrés Pérez que ya la gente no lo consideraba bien tuvimos a Octavio Lepage que nadie lo quería y entonces fue nombrado el gran historiador Ramón J. Velázquez como bueno pero ya la gente no se creía este cuento ya la gente pensaba que esto de la democracia esto de la democracia necesitamos un hombre que ven y nos resuelva los problemas como Bolívar pero Bolívar se murió a Bolívar lo traicionaron que horrible Bolívar traicionado murió solito en Colombia necesitamos un Bolívar nuevo y bueno por ese entonces llega a la presidencia Rafael Caldera uno de los hombres que más había sido puesto en duda y actualmente puesto en duda en la república y este hombre coayuva para que sea perdonado el posterior monarca Hugo primero y entonces en el año 98 los venezolanos no elegimos a un presidente los venezolanos en el año 98 elegimos a un vengador elegimos a Iron Man mentira elegimos a un señor que se vengara de todos los malvados adecos y copellanos que nos habían hecho tanto mal durante esos 40 años de democracia y elegimos entonces nuevamente un militar elegimos a un Monagas elegimos a un Zamora elegimos a un Falcón a un Castro de nuevo volvimos al siglo pasado ¿por qué? porque no nos habían contado la historia nosotros no nos acordábamos de eso para los venezolanos de la época Venezuela comenzaba sencillamente era bueno con la gran Venezuela de Carlos Andrés Pérez está barato dame dos ¿qué es eso del militarismo? y caímos picamos y elegimos un monarca ustedes dirán ¿por qué tú dices que es un monarca? bueno se hacía la voluntad de él si no estás de acuerdo con él ibas preso él yo me acuerdo él iba con su corte entonces él decía me gusta ese edificio y llegaban todos sí, sí bien bonito sí, sí, sí lo quiero pero lo quiere para usted o lo quiere para la república yo soy la república ok lo quiero expropiese entonces él se agarraba las cosas así pero él no las pagaba pues y de paso también tenía el poder judicial también él decidía quién iba preso y quién no iba preso eso no es un reino el doctor Hugo a ustedes les habló de que era una monarquía eso es un reino ese fue Hugo I ¿qué pasa? Hugo I es uno de estos monarcas que se circunscribe para lo que hoy en día consideramos izquierda también parece una gran ridícula es diferenciar entre monarquías o piranías de derecha e izquierda todas tienen un estado grande que los apoye y que ellos pueden plantear su hegemonía todas lo que pasa es que entonces la gente de izquierda es muy chistosa porque entonces la gente de izquierda dice bueno está bien los monarcas de derecha los tiranos de derecha son muy malos uy no es horrible Pinochet es horrible Videl es malísimo Franco es horrible no son malos ¿y qué te parece Stalin? es que Stalin está en un contexto histórico muy particular ¿cuál es Stalin? Stalin derrotó a Hitler Hitler de la derecha ah bueno y Pol Pot Pol Pot también ¿y qué te parece ahorita que Corea no haya libertad porque primero fue Kim Il-sung después de Kim Il-sung vino Kim Jong-il y ahora está Kim Jong-un y Kim Jong-un mata a todos sus adversarios políticos con penas crueles es que tú estás no, aquí te han convencido la derecha mundial te tiene engañado el pueblo de Corea es libre y Fidel Castro Fidel Castro es un hombre esto yo no lo entiendo entonces yo por eso prefiero no opinar o no hablar con la gente de izquierda porque es que ¿cómo es que es malo Franco y no es malo Fidel? así que no sé no lo voy a entender pero bueno entonces nos conseguimos con el carácter rebelde de la historia de la civilidad venezolana desde la monarquía de Hugo I desde el año 98 entonces Hugo I usó en un principio la revolución bolivariana y después le cambió el nombre porque Hugo primero al inicio le preguntaba ¿y usted es socialista? ¿usted qué? yo soy bolivariano pero ¿usted cómo define su proyecto? humanista el hombre va primero no sé si va primero a la casa o no va primero a pasar trabajo pero el hombre va primero no sé qué él no explicó y no le preguntaron entonces él de pronto agarra y no sé qué le pasó yo supongo que le pasó lo que le pasó entonces don Tomás de Aquino cuando sufrió lo que él llamó la catarsis o sea de pronto estaba Hugo primero pensando en Bolívar estaba un día pensando en Bolívar ¿cómo hago para robar más? ¡oh! debo ser socialista yo creo que pasó porque es que él antes decía con una cuestión yo no soy socialista qué malo es ser socialista y entonces de pronto se volvió el socialismo del siglo XXI y no solamente eso era patria socialismo como era el otro después cuando se murió entonces decía otra cosa viviremos y venceremos era la cosa ¿no? no puede qué bueno no vivir en ese país eso es lo que bueno Hugo primero era tan poderoso que después se volvió se volvió se metió a un pajarito y se le apareció a su sucesor ¿ustedes no se creen en eso? él volvió a un pajarito y le sirvó y le vio el daño institucional a Venezuela es terrible piensenlo estamos otra vez en los años de Monaga volvimos igual y no sabíamos que eso había pasado anteriormente entonces creemos aún hoy en día lamentablemente que un hombre va a solucionar el problema no ustedes van a solucionar el problema la sociedad civil va a solucionar el problema no un hombre claro Hugo primero muere Hugo primero tenía el barril de petróleo muy caro y claro él estaba por allí disfrutando y repartía y regalaba pero entonces su sucesor se consiguió con que se habían robado todo en las arcas públicas el barril de petróleo estaba a un mal precio y aún hay gente que dice con Hugo primero esto no sería así pero ¿cómo iba a ser él? él iba a conseguir la forma no o sea Hugo primero estaría peor probablemente porque Hugo primero había más gente que lo quería al descendiente de Hugo primero que fue nombrado por el papa Nicolás primero también lo admitieron ¿no? él es Nicolás primero a Nicolás primero este señor se consiguió un país bastante triste no, no quiero que les dé cositas porque él es un vagabundo también pero de verdad no trataba de decir Nicolás pobrecito no porque también es un tirano pero vamos a estar claro o sea Hugo primero agarraba ah mira ya el sexto del siglo XXI Nicolás primero actualmente está ahí que no sabe qué hacer entonces hay un autor italiano que a mí me gusta mucho que se llama Ferrero Ferrero habla de lo que son las estructuras del poder y Ferrero dice que cuando un ciudadano cuando un hombre que está en el poder que es realmente un tirano aunque él nunca lo va a admitir y las personas no lo quieren obedecer entonces él va sencillamente a intentar esclavizarlos él va a perder legitimidad democrática y cuando ya pierda totalmente la legitimidad democrática no le va a importar más nada sino que va a seguir hasta el final para acabarlos a todos Nicolás primero la gente no lo quiere y Nicolás primero entonces se ha inventado todas estas cosas que ustedes están viendo constituyentes este no me caes bien eres malo cinco puntos cardinales todas estas cosas que está haciendo Nicolás primero es por eso porque él sabe que no tiene poder en Venezuela y esto ya con esto quiero finalizar no quiero aburrirlos más tenemos un sistema presidencialista ustedes no se han dado cuenta que en Venezuela a veces es tan injusto que si por lo menos imagínense si se lanza Hugo primero Nicolás primero este Leopoldo el está preso no bueno otro señor o sea si se lanzan cinco personas que la gente los quiere igual y gana uno por un poquito ese es el presidente y ya y él entonces va a mandar a todos los demás aunque eso no es evidentemente no es la naturaleza de la presidencia pero así se lo toman o sea yo les voy a dar órdenes a todos ustedes en los otros países hay balotaje o sea hay dos vueltas hay dos vueltas de elección después de la primera vuelta se lanzan todos entonces quedan dos ¿verdad? los dos primeros entonces en la segunda vuelta tienen entonces que pactar con todos los otros partidos políticos lo que hace que entonces ellos tengan que escuchar a la gente que escucharlos a todos porque entonces son estas personas de los otros partidos políticos los que van a votar por ellos y así es como se tienen los presidentes en las otras partes aquí no aquí solamente es bueno el que gane ya punto elección simple entonces en Venezuela tenemos un medio para intentar aliviar esto un poquito que es el referéndum el referéndum revocatorio claro como es un mandato tan largo son seis años los mandatos siempre son de cinco o cuatro años que son seis esto es larguísimo entonces se supone que la mitad del mandato el presidente como tipo súper chévere va a dejar que alguien organice la cuestión y lo saquen del poder sí claro que sí entonces claro aquí Nicolás I tenía alguna clase de legitimidad aunque las elecciones a través de las cuales él fue investido como señor y soberano en nuestra república en estas elecciones él no sé vaya algo raro pero el punto está él tenía por lo menos legitimidad un poquito fue electo por el órgano que dijo que sí irreversible pero este señor al no permitir el referéndum revocatorio en la mitad del mandato en su contra perdió toda la legitimidad porque precisamente eso es una garantía para el ciudadano la legitimidad de poder sacar al vagabundo que está ahí claro un señor sin legitimidad se va a inventar constituyente se va a inventar todo lo que usted es el mejor y nos conseguimos con eso esto lo hubiese hecho monagas pero esto no lo hubiese hecho ni meina en garita ni macomera y meina y seguimos demostrando que somos más los ciudadanos que queremos ser libres pero el tirano no lo ve así estamos muy muy semejantes a la situación que pasó con monagas y como les conté porque esto no se lo han contado ustedes cuando monagas sale del poder es tan terrible lo que ha pasado que viene la guerra federal viene una guerra entonces creo que ahora tenemos que hacer las cosas mejores y es por eso mi esmero en hablar de historia de verdad con la gente para que no se repitan los errores no hay ninguna solución mágica no hay ninguna solución debajo de la mesa no hay nada de eso hay que seguir trabajando y ya y hay que seguir activando los mecanismos democráticos tenemos un plebiscito pues vamos entonces a plebiscito vamos a votar no esperen soluciones mágicas de militares a los militares les encanta quedarse en el poder entonces poquito a poquito creo que lo vamos a lograr las conclusiones las van a decir cada uno de ustedes no me voy a extender más en el tiempo nada más quiero decirle muchas gracias por haberme escuchado por tanto tiempo aplausos 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 no me voy a extender no me voy a extender no me voy a extender